Quisqueyana Los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos nuestro invito glorioso bendor Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece el templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras cantas ser libres habrá Que si dono y ardita eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas más le hemos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten y entre asientos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten ¡Libertad! 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 ¡Libertad qué tal, hola qué tal. Profe Raisa, muy buenos días, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, profe Carmen, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hola familias y maestras, qué alegría es iniciar el día con ustedes desde sus hogares. Nosotras estamos muy emocionadas de compartir con ustedes una nueva aventura, pero antes de iniciar debemos recordarles a los niños las medidas de prevención para evitar el COVID-19, lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón. Así es, profe Raisa, y si van a salir, colocarse las mascarillas. Y sobre todo, mantener el distanciamiento, así que niños y niñas, si están listos y listas, no se digan más, ¡Vamos a empezar! Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gusto en saludarles, gusto en saludarles, hola qué tal, hola qué tal. El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y veré la mejor, porque en mi mente a clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora! El momento llegó, de ponerse a estudiar, de aprender las cosas, que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y de arena mejor, con mi mente atrás, y jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que nos valde, llena de huesitos. Continuamos divirtiéndonos y aprendiendo como el gran equipo que somos. Y es por eso que en el día de hoy cantaremos una canción sobre los opuestos. Leeremos un texto para conocer más sobre Raquel. Descubriremos quién tiene el pie más grande en casa. Y además, conoceremos la altura de la profe Raisa. Así que preparados, preparadas, porque esta aventura apenas comienza. Comienza. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos, y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse. Manténnos sanos, es mucho mejor, latando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden, niños y niñas que viven de lavarse las manitos a cada instante. En el día de hoy continuaremos trabajando con la quinta semana de su cuadernillo número 5, día 2, actividad 3. Volvió Raquel. Aquí realizaremos las tareas 1, 2, 3 y 4. En estas actividades cantaremos la canción de los opuestos. Y recordaremos a Raquel, la niña que conocimos en la tercera semana, que hoy nos viene a contar algo muy interesante. En nuestro segundo encuentro realizaremos la actividad número 4, los pies de las personas que viven en casa. Aquí realizaremos la tarea 1, ¿quién tiene el pie más largo? Tarea 2, dibujo la silueta. En esta actividad dibujaremos la silueta de los pies de las personas que viven en casa. E identificaremos quién tiene el pie más largo y quién tiene el pie más corto. En nuestra tercera y última actividad realizaremos la tarea 3, crecer en altura. Aquí utilizaremos otro elemento para medir y poder saber cuánto crecemos en altura. Los recursos que vamos a utilizar para estas actividades son los siguientes. Tu plan mensual número 5, lápiz de carbón, lápices de colores, diferentes tipos de hojas. Además, utilizaremos tiza, marcador y una pared o una puerta de tu casa para poder medir. Así que niños y niñas, preparados y preparadas porque estas actividades estarán muy interesantes. Iniciamos el día con la actividad 3, volvió Raquel. Aquí realizaremos la tarea 1, 2, 3 y 4 de esta actividad. Profe Raisa, niños y niñas, ayúdennos a buscar en este salón un objeto grande y uno pequeño. ¿Nos ayudan? Un objeto grande y uno pequeño. Ya encontré el mío, profe Raisa. Niños y niñas, observen bien estos dos objetos. ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más pequeño? Ya saben, observen bien. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, el objeto más grande es este. Y el más pequeño, este. Excelente. Ya encontré el mío, profe Raisa. ¿Encontraste el tuyo? Claro, mira este lápiz. ¡Guau! ¿Es pequeño? Sí. Y mira este que está allá. Es grande. Así es, profe Raisa. Niños y niñas, ustedes saben lo que son los opuestos. Conversen con el adulto que les acompaña. ¿Ya lo conversaron? ¡Sí! ¡Qué bueno! Profe Raisa, los opuestos es lo contrario de algo. Por ejemplo, el opuesto de grande es pequeño. Muy bien. Así es. Niños y niñas, si yo digo alto, ¿cuál será el opuesto? Muy bien. Pequeño, bajito o bajo en este caso. Excelente. Y si yo digo gordo, ¿cuál es el opuesto? Flaco. Excelente, profe Raisa. Ahora, ¿qué te parece si cantamos una canción que se llama los opuestos para seguir identificando los opuestos en la canción? Me parece muy bien. Niños y niñas, pongan mucha atención porque en la canción vamos a mencionar algunos opuestos y ustedes junto a la profe Raisa nos van a ayudar a decirlo. ¿Están listos? La canción dice, esta es la canción de los opuestos. Vamos todos a cantar y a bailar. Esta es la canción de los opuestos. Vamos a empezar ya. Y volvemos a empezar. Pa, pa, pa. ¿Escucharon? Entonces, ahora vamos a cantarla. Bien. ¿Estás lista, profe Raisa? Estoy lista. Niños y niñas, pónganse de pie para que realicen los movimientos y los gestos que nosotras vamos a realizar con la canción. A la cuenta de uno, dos, tres. Esta es la canción de los opuestos. Vamos todos a cantar y a bailar. Esta es la canción de los opuestos. Vamos a empezar ya. Grande. Pequeño, pequeño. Gordo. Flaco, flaco, flaco. Noche. Día, día, día. Frío. Caliente, caliente. Parado. Acostado. Y volvemos a empezar. ¿Te gustó la canción, profe Raisa? Me encantó, profe Carmen. Qué bueno. Niños y niñas, ¿y a ustedes les gustó la canción? Sí. Qué bueno. En la canción que acabamos de cantar mencionan algunos opuestos. ¿Cuáles son esos opuestos que menciona la canción? Tu respuesta, convérsala con el adulto que te acompaña en casa. ¿Ya lo conversaste? Sí. Qué bueno. Entonces, profe Carmen, vamos a ver si ellos prestaron atención. Claro que sí, profe Raisa. ¿Cuál es el opuesto de grande? Grande. Pequeño, pequeño. Gordo. Flaco, flaco, flaco. Muy bien. Niños y niñas, recuerden que los opuestos es lo contrario de algo. Vamos a ver qué tenemos ahora en la pizarra. Acompáñennos. En la pizarra tenemos algunas palabras de este lado y aquí tenemos sus opuestos y necesitamos de su ayuda para poderle unirla. Primero, vamos a leer. Mucho, mucho. Contento, contento. Pequeño, pequeño. Rápido, rápido. Vamos a leer los opuestos que están de este lado. Triste, triste. Grande. Grande. Lento. Lento. Poco. Poco. Entonces, como ya ustedes escucharon la canción, ya se saben esos opuestos. Vamos a ver cuál es el opuesto de mucho. ¿Será triste, lento o poco? Muy bien. Vamos a unir con una línea los opuestos. Muy bien. Mucho. Mucho. Poco. Muy bien. Contento. ¿Cuál será el opuesto de contento? ¿Será triste? Sí. ¿O grande? No. Triste. Muy bien. Vamos a unir con una línea. Observen bien. Pequeño. ¿Cuál es el opuesto de pequeño? ¿Lento? No. ¿O grande? Grande. Pequeño, pequeño. Muy bien. Excelente. Y por último, rápido. ¿Cuál es el opuesto de rápido? Lento. Muy bien. Vamos a repasar. Mucho. Poco. Contento. Triste. Pequeño. Grande. Rápido. Lento. Buen trabajo. Vamos a repasar nuevamente. Mucho. Poco. Contento. Triste. Pequeño. Grande. Rápido. Lento. Buen trabajo. Excelente trabajo, profe Raisa. Vamos a movernos nuevamente a la mesa. Niños y niñas, ustedes recuerdan a Raquel, que la conocimos en la semana 3 del plan mensual número 5. Sí. ¿La recuerdan? Escuchen lo que Raquel nos cuenta ahora a través de este texto. Pero ustedes deben poner mucha atención para que nos ayuden a identificar algunos opuestos de los que ya unimos en la actividad anterior. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. Muy bien. Vamos a leer. Podemos cambiar, profe Carly. Para así luego, después de encontrar los opuestos, subrayarlo. ¿Están listos, niños y niñas? Sí. Muy bien. Oigan lo que dice Raquel. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Raquel. Estoy muy contenta porque falta muy poco para mi cumpleaños. Ya casi tengo 8 años. Mi mamá dice que estoy muy grande y que crecí muy rápido. Algo de razón tiene porque ya no me entran los zapatos que usaba el año pasado y se me cayeron muchos dientes. Además, ahora sé hacer cosas que de más pequeña no sabía. Aprendí a escribir, también a leer. Aunque a veces me trabo con palabras difíciles y las tengo que leer más lento. Me gusta que ya puedo correr más rápido que antes y aprendí a saltar la soga. Otra cosa que me encanta de ser más grande es que puedo jugar a las cartas y al domino con mi abuelo. Guau, profe Carmen, ¿cuántas cosas aprendió Raquel? Miren a Raquel. Observen a Raquel. Qué linda es Raquel. Sí, sí, niños y niñas. Vamos a identificar esos opuestos que subrayamos en la pizarra. ¿Pudieron identificarlo cuando la profe Carmen estaba haciendo la lectura? ¡Sí! Sí, pues te cuento, profe Carmen, que ya yo identifiqué uno de ellos. Muy bien. ¿Cuál identificaste, profe Raquel? Te cuento que aquí donde ella habla, que está muy contenta porque falta muy poco. ¿Recuerdan cuál es el opuesto de poco? Vamos a subrayar. Perfecto. ¿Puedes ponerte para acá, profe Raquel, para que estés más cómoda? Sí, muchas gracias. Vamos a subrayar la palabra poco. Poco. ¿Recuerdan cuál es el opuesto de poco? ¡Sí! Mucho, muy bien. Y aquí, profe Carmen, cuando los zapatos que usaba el año pasado no les servían y se le cayeron muchos. La palabra muchos. Sí. El opuesto de poco es muchos. Aquí dice muchos. Y vas a subrayar. Muy bien. Vamos a ver qué otro opuesto ustedes identificaron. Profe Raquel, observa bien. Aquí, en esta parte, donde dice... Grande. Exacto. Vamos a subrayar la palabra grande y ayúdennos a buscar en el texto la palabra pequeño que es el opuesto. Pues aquí está, profe Carmen. Muy bien. Grande. Pequeña. Porque Raquel estaba más pequeña. Y es el opuesto de grande. Pequeña es el femenino de pequeño. Así es, profe Carmen. También aquí cuando ya mencionaba que crecía muy rápido. ¿Recuerdan el opuesto de rápido? ¡Sí! ¿Cuál es? Sí. Sí. Lento. Voy a subrayar aquí la palabra rápido y vamos a buscar el opuesto que es lento. Entonces, cuando ella mencionaba que tiene que leer más... Lento. Muy bien. Mírala aquí. Muy bien. La palabra lento. Excelente, profe Raquel. Rápido. Lento. Muy bien. Niños y niñas, realicen esta actividad con el adulto que les acompaña y diviértanse identificando los opuestos. Grande. Pequeño, pequeño. Gordo. Flaco, flaco, flaco. Frío. Calor. Ay, qué hambre tengo. Mi mamá siempre me dice, Firulán, tienes que alimentarte bien. Ja, ja, ja. Ay, ya me dio hambre. Y vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. Ja, ja, ja. ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! A mí me encanta merendar. Guineíto, galletitas, un bolito de juandules, ja, ja, ja. Pero a mí, a Firulán, lo que más me gusta es un huesito, ja, ja, ja. Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. Guineíto, galletitas, un bolito de juandules, ja, ja, ja. Guineíto, galletitas, un bolito de juandules, ja, ja, ja. Guineíto, galletitas, un bolito de juandules, ja, ja, ja. Y le podemos echar cachu, ja, ja, ja. Haremos una pequeñita pausa y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de regreso. Ahora continuemos con nuestra aventura. Continuamos con la actividad 4. Los pies de las personas que viven en casa. Tarea 1. ¿Quién tiene el pies más largo? Tarea 2. Dibuja la silueta. Niños y niñas, recuerdan que en actividades anteriores estuvimos realizando medidas con los pies y medimos un espacio de aquí del aula. Medimos esta pared hasta llegar a la otra pared. ¿Cuántos pasos tuve que dar? Trece. Muy bien. ¿Y la profe Carmen? Once. Once pasos. ¿Por qué yo di más pasos que la profe Carmen? Profe Raisa, porque tú tienes los pies más cortos. Muy bien. Y tú, profe Carmen, tiene el pie más largo, por eso diste menos pasos. Así es. Ahora, niños y niñas, pensemos en las personas que viven con ustedes en casa. Y al adulto que les acompañe, díganle los nombres. ¿Quiénes viven con ustedes en casa? Vive su mamá, su papá, o el tío, la tía, el abuelo, la abuela, o los hermanos, o hermanas. Comenten con el adulto que les acompaña. Niños y niñas, ¿ya lo comentaron? ¡Sí! Muy bien. Niños y niñas, observen esta silueta del pie. Ustedes pueden realizarlo en casa tomando una hoja de papel y colocando su pie, para con un lápiz ir trazando todo el contorno del pie hasta completarlo. Luego, como puedan, van a recortarlo. Para realizar esta actividad, necesitamos varias siluetas de los pies. Profe Raisa, niños y niñas, vamos a pensar quiénes viven en casa. Profe Raisa, piensa en las personas que viven en tu casa. En mi casa vive mi esposo Ricardo, mi madre Juliana, mis hijas Alba, Scarle y Amelia. ¿Y cuál de los que viven en tu casa tiene el pie más largo? Ah, espera, que quiero que los niños me ayuden a identificar. Este es el pie de mi esposo Ricardo, la silueta del pie de mi esposo Ricardo. Y esta es la silueta del pie de Amelia. Niños y niñas, ¿cuál tiene el pie más largo? Observen bien. ¿Y cuál tiene el pie más corto? ¡Ya lo sabes! Así es, mi esposo Ricardo tiene el pie más largo. Y Amelia tiene el pie más corto. Interesante, Profe Raisa. Profe Carmen, ¿y quiénes viven en tu casa? En mi casa vive mi hijo mayor, José Guillermo. Y Dila, mi hijo menor. Profe Carmen, ¿y quién tiene el pie más largo? ¿Y quién tiene el pie más corto? Niños y niñas, observen la silueta de mi hijo mayor, José Guillermo. Y la silueta de mi hijo menor, Dila. ¿Quién tiene el pie más largo? ¿Y quién tiene el pie más corto? Observen bien. ¿Ya lo observaron? ¡Sí! ¡Muy bien! Mi hijo mayor, Guillermo, tiene el pie más largo. Y mi hijo menor, Dila, tiene el pie más corto. Muy bien, niños y niñas. Realicen esta actividad en casa. E identifiquen quién tiene el pie más largo y quién tiene el pie más corto de los miembros de su familia. Y sobre todo, diviérdanse. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos y quiere quedarse. No lo dejaremos. Debe de marcharse. Manténnos sanos, que es mucho mejor. Lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar. Pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños. ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambies las mascarillas. Las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar. Pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va. Y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta. Que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado. Significa estar a salvo. Recuerden niños y niñas que beben té, lavarse las manitos a cada instante. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque el aprendizaje no se detiene, seguimos aprendiendo y divirtiéndonos. Continuamos realizando la actividad del plan mensual número 5 Y en esta ocasión realizaremos la tarea 3 Crecer en altura Niños y niñas recuerdan que en actividades anteriores Hemos estado mencionando elementos que se pueden utilizar para medir ¿Lo recuerdan? En esta ocasión vamos a utilizar una puerta o una pared Para así conocer la altura de la Proferraiza Observen bien para que realicen en casa esta actividad Sí, profe Carmen, niños y niñas Ustedes están en edad de crecimiento Y para que puedan saber cuánto crece en altura Vamos a realizar un registro ahora y otro dentro de 3 meses Así que deben solicitarle al adulto que les acompañe en casa Seleccionar una puerta o una pared para que puedan marcar Nosotras les vamos a mostrar cómo hacerlo Luego que hayan seleccionado la pared o la puerta que van a marcar Observen bien lo que van a realizar Se van a colocar derecho pegado de la pared o la puerta que hayan seleccionado Y el adulto que les acompaña en casa va a marcar sobre la cabeza La profe Carmen va a realizar este proceso No me voy a mover Muy bien Con una tiza estoy marcando la altura de la Proferraiza Ya, listo ¡Wow! ¡Qué alta estoy! Luego voy a escribir mi nombre Raiza Raiza Muy bien Raiza Recuerden que ustedes en casa van a escribir su nombre Y además le van a escribir la fecha Y dentro de 3 meses van a volver a realizar este mismo proceso Identificar y observar cuánto han crecido en altura Niños y niñas, realicen esta actividad con el adulto que les acompaña Y diviértanse ¡Hola, Nico! ¡Hola, Luba! ¿Cómo estás? Muy bien ¡Qué bueno! ¿Por qué te pasa? Estoy así, escuchando los latidos de mi corazón Que hace pum, 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 pum El mío no hace pum, pum El mío hace Porque tú te mueves mucho, Nico Y el corazón tuyo va forzado ¿Qué? Sí Pues me voy a quedar quieto Sí, para que el corazón haga Pum, pum Relajado ¿Relajado está tu corazón? Sí ¡Wow, Luba! Y está llenito de amor ¡Qué lindo, Luba! ¡Qué lindo! De dar amor a todo el mundo Por eso es que yo te quiero mucho a ti porque tú le damos amor a todos Y yo también te quiero, Nico Con un corazón grande, grande, grande Tenemos adentro de nuestro cuerpo ¿Qué tenemos? Tenemos muchos órganos que sirven para diferentes cosas Sí, mira, yo tengo pulmones Ahí sí que te ayudan a Respirar A todo pulmón Y el corazón bombea la sangre así por La manda por todo el cuerpo Así pum, pum, pum El mío lo hace Ahí sí Y también hay otros órganos en el cuerpo Como los riñones Muy importantes ¿Y cuál otro, Nico? Yo tengo también un hígado Muy bien, Nico Y hay que cuidar Todas las partes de nuestro cuerpo Por fuera y por dentro El corazón también se cuida Con la alimentación Sí, porque todo es por la boca Por la alimentación Me lo dijo mi abuelo Mi ringo Y los pulmones también se cuidan Por uno respirar aire limpio Por eso que hay que cuidar mucho Nuestro medio ambiente también Porque eso tiene que ver con nosotros Y los riñones bebiendo mucha agua Ay, sí, me encanta el agua Pura y limpia Pura y limpia Pura y limpia Y tenemos muchos, muchos órganos en el cuerpo Sí, esos no permiten que seamos vivos, seres vivos Exactamente Somos seres vivos Somos seres humanos Y tenemos el cuerpo humano Con órganos internos Y con partes del cuerpo externo Ah, sí, la doctora Lua Ay, si yo pienso ser doctora, Nico Uy, yo voy a ser tu paciente Sí Y yo te atiendo y te cuido Gracias, Lua Y gratis Ay, gracias, Lua Sí Porque tú eres mi amigo y yo te quiero Y yo voy a ayudar a todos los niños Gracias, Lua Pues todos los amiguitos allá en casita ya saben Tenemos un cuerpo y dentro del cuerpo también tenemos órganos que nos ayudan Mi corazón late Y los pulmones A respirar A respirar A respirar Hasta luego, amiguitos Hoy aprendimos algo más en nuestro cuerpo por dentro Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Adiós! 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 Adiós El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Deber de marcharse Mantérenos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando a los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambies las mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de lavarse las manitos a cada instante Aguardar, aguardar Cada cosa en su lugar Aguardar, aguardar Cada cosa en su lugar Niños y niñas, llegó el momento de Tener nuestro espacio de trabajo limpio y ordenado Y además recordar las actividades que estuvimos realizando en el día de hoy Así es, profe Raisa Ustedes recuerdan estas siluetas de Ricardo, Amelia Sí, profe Carmen Las de Guillermo y Vilan Y Vilan Donde descubrimos quién tiene el pie más largo de los miembros de nuestra familia Y quién tiene el pie más corto ¿Ya realizaste esa actividad? ¡Sí! ¡Claro! Profe Raisa, niños y niñas Si recuerdan que leímos un texto que nos mandó nuestra amiga Raquel Raquel Donde aprendió muchas cosas Y jugamos a los opuestos Grande Pequeño, pequeño Gordo Flaco, flaco Niños y niñas, recuerdan realizar la actividad con el adulto que les acompaña en casa Y sobre todo, diviértanse ¡Hasta la próxima! Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a reír Mañana nos volvemos a encontrar Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a reír Mañana nos volvemos a encontrar Mañana nos volvemos a encontrar Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Ponle Gusto. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cosas que escuchar. Mañana habrá más cosas de reír. Mañana. 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 ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ...